¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chequenel, me voy a ver un nuevo episodio de Punch Club, chicos, así que nada, vamos a hacerlo de inmediato. Voy a mojar bastante y quiero mantenerme en ese rango de mejoramiento, ya esperé, así que no hay necesidad de estar acá, me voy a ir a mi casa, necesito un par de puntos todavía porque quiero llegar a comprar una rama, o sea, en la parte de skills tengo una rama que vi que puedo desbloquear que es esta, que es para que no me baje de 4 la agilidad y eso es muy útil. Entonces voy a dormir, porque necesitamos descansar para una nueva pelea, o sea, es en dos días, aunque sea ganar, no sé, o no sé si ganar, pero bueno, aunque sea hacer algo útil. Y podría irme por esta pelea, pero no sé si realmente voy a lograr ganar o no. Voy a sentarme un ratito, a ver televisión, a ver si mejoró, mejoró un poco. Entonces, lo que me voy a hacer en el día es entrenar, la verdad, y creo que no quiero perder ni bajar mis stats hasta que logre, bueno, quiero comprar esas skills, como les digo. Y para eso necesito mejorar, bueno, ok, ya estamos con eso. Entonces voy a ir al gimnasio inmediatamente, voy a perder, o sea, en este día, cuando termine el día, saben, se pierden, se pierden skills, así que necesito, con su urgencia alcanzar eso, creo que tengo la pelea ahora, así que voy a, ok, voy a parar eso, voy a pelear acá. Este tipo es un maestro, eh, yo tengo 4-4 y él tiene, yo tengo 4-4-3 y él tiene un poquito más de velocidad que yo, es lo único. Si lo pudiéramos ganar, uff, sería genial, nunca lo hemos ganado, de hecho. Siempre nos ha golpeado y todo el tema. Igual depende mucho de la estamina, porque en este momento estamos con la estamina igual. Tenemos incluso un poco más que él. Igual golpea súper fuerte, o sea, que hasta el momento le vamos ganando. Wow, me pegó 1. Me quedé sin estamina, ¿o no? Y el tipo aproveché ese momento y me pegó 1. Pues tiene 20, ¿no? Él no va a ganar, o sea, con estamina nos va a ganar. Podría ganarnos por eso, o sea, tiene un montón de estamina. En serio que sí. Puede ser el punto de quiebre, o sea, el tipo tiene 82. Tiene mucho, mucho. No va a ganar. Aunque sea ganar algo, algún punto de de skills. Es lo que intento hacer, o sea, ganarlo, aunque sea algo. Voy a intentar sacar esos dos. Esos 100 del día, o sea, o 150 de hoy día, por lo menos. Bajé de skills un poco, pero sé que lo puedo mantener, así que no sé si me hago tantos problemas. Voy a tener que esforzarme, no más. Ya no valdría la pena ir al gimnasio, o sea, estoy justo, justo con el tema del... Voy a sentarme a ver televisión. Necesito subir un poco el tema del ánimo. Que sea un poco, y después ya me he tirado en mi, porque igual cuando verme sube, es un poco el ánimo. Cuando verme sube, ven, sube el ánimo. Entonces, yo creo que igual lo voy a recuperar, definitivamente. Pero igual, acá voy a bajar un poco más, incluso de lo que... ...de lo que tenía planeado, ¿no? 85 tengo de ánimo. Y yo creo que con eso estamos súper bien, la verdad. Entonces, tengo las peleas callejeras. Que podría intentar, ver, no digo que no. Pero, no sé, habría que ver. Aquí, igual gano algo más. Me gustaría comprarme máquinas, definitivamente, pero, aún no tengo el dinero para, para poder comprarlas. y pagar 10 para luego salir, no sé, la verdad. Voy a, llegar a esto acá. Entonces, voy a subirle, aunque sea lo más mayor posible, acá. Quiero mantenerme, quiero mantenerme en 4, en serio que sí. A lo mejor voy a, antes de que se acabe el día, en serio. Entonces, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a probar esto. hasta el momento, vamos, perdiendo. O sea, aunque sea para ganar algo, algo, algo de puntaje, no sé, igual él tiene más estamina, que nosotros. nosotros gastamos una cantidad de stamina, pero increíble, que antes no sucedía eso. Como esquiva todos los golpes, o me van a golpear, definitivamente me van a golpear, pero, me van a ganar, no hay forma de que gane, chicos. Ya, entonces, me van a dejar con una herida, con una herida, una herida permanente, durante 3 días, gane, aunque sea 2 puntos de skills, me mantengo en 4, y ahora compro esto. You won't lose agility below 4. Entonces, no perderás, agilidad, bajo el 4. Entonces, es genial, porque ya aseguré esto. Entonces, vamos a ver, va a pasar el día, y no deberíamos de bajar, si se dan cuenta, nos quedamos en 4. Si tu pelea está bastante baja, eso afectará en tu pelea, ¿no? Ok, entiendo, espero ganarle a este tipo, o sea, no, no quiero perder, o sea, no quiero pelear, o sea, pelear, perder, pero, veamos, veamos que es lo que, igual mi vida es mucho menor a la de él, o sea, que, solo por el hecho de que ya la tenía baja, claro, pero en la estamina se va así, volando, volando, o sea, yo creo que es uno de los porqués que estoy perdiendo, en serio, sí, sí, este no me ganaba, este tipo antes no me ganaba, y ahora, me hizo trizas, entonces, bueno, nuevamente perdí, no importa, igual me uno a la pelea, o sea, no, no tengo vida, así que tendría que recuperarla antes de pelear, eso es una cosa que va a afectarle, sí o sí, en el tema de cualquier pelea que hagan, ¿no? Entonces, ya tengo asegurado dos en cuatro, que, la verdad que me parece bien estable, para nada, para nada lo veo mal, o sea, al revés, lo veo bien, en, lo voy a centrar simplemente en fuerza, a ver si puedo llegar a tener eso, o no, ¿saben qué? No, me voy a centrar más en estamina, en serio, y si, la estamina es mi grave problema, o sea, igual no voy a bajar de cuatro, me voy a centrar en esto, en estamina, ese va a ser lo que me va a centrar en este momento, hasta que realmente tenga el puntaje, para poder mantenerme en tres, en cuatro de pelea, eh, o voy a dormir, no es, que si veo el ranking de pelea, estoy mal, no estoy ni siquiera bien, así que nada chicos, me voy a despedir, ya saben, suscríbanse a la carrera, déjenme like, si no me lo comenten, bajo él, y saben que bajo mi manera, en el link 15, únete al equipo, le hacen clic, los vaya a dar directamente a TGN, desde ahí chicos, pueden participar, o unirse al equipo de TGN, se comunican con ellos, y en base a su respuesta chicos, si fuera positiva, ya saben, no firmen inmediatamente, no se aceleren, le dan el contrato, asegúrense, de que realmente, están firmando algo, que sean firmar, y que realmente van a disfrutar, con ellos, de lo contrario, no lo filmen, como les digo, asegúrense, no, a veces tomar una decisión adelantada, no es lo mejor, y más que todo eso chicos, vamos a aguantar, un ratito más acá, yo no creo que, entrenar con él, gane algo, la verdad, voy a, irme por esto, yo necesito estamina, y fuerza, entonces, esto me da estamina y fuerza, y les dije, que me quería concentrar, más en estamina, pero también en fuerza, no quiero, no quiero bajarla tanto, la verdad, entonces, si puedo, mantenerla, o subirla también, porque yo sé, que la agilidad, no la voy a bajar, o sea, la voy a mantener en 4, y la estamina también, pero si me urge, subirla, no, por lo menos, si me urge eso, quisiera, poder subirla un poco, entonces, aquí, hago esto, igual necesito, necesito los puntos, para poder mantenerla, y para mantener, necesito los puntos, eso quiere decir, el nivel, pero igual, puedo, intentar, mantenerme, entonces, tengo menos vida, ojo, voy a ver si la recupero, trabajando, aunque sea, igual, tengo el día entero, o sea, para poder, recuperarla, o recuperar un poco más, por lo menos, aunque sea, recuperarla un poco más, ya, que no me dejan trabajar más, y me voy a la pelea, tengo 120, y tiene 98, y baja bastante, en el escalafón, no me dejan, si estoy teniendo, un poquito más, de stamina, que antes, lo necesito, aguantar, en serio, o sea, un tipo, de menor que alegre, que yo, en pelea, no me puede ganar, o sea, puede, pero no debería, así que nada chicos, esto va a ser por el día de hoy, voy a ganar esta pelea, de todas maneras, y nos vamos a quedar, hasta acá, eso es lo que, lo que voy a hacer, porque si no, después me pasa el tiempo, y ya, me voy en el tema, de que, debería, ja, grabar cierto tiempo, y le gane, o sea, prácticamente, cuando yo lo noqueo, gano mucho más stamina, así que, prácticamente, ya, le tengo ganada, a esta pelea, y ya está, uno más, y ya está, perfecto, así que eso chicos, nos vemos en un próximo episodio, cuídense, muchas gracias por verme, chau,